La primera, 015, FM Líder 104.5 Sin dudas, en la mejor estación Ya comenzó tu día, ya estás en movimiento Ahora es tiempo de informarte Líder Noticias en el Aire Desde este momento y hasta las 10 Como todas tus mañanas Líder Noticias, una producción de FM Líder Muy buenos días señores, bienvenidos a la mañana de Líder Noticias Que tiene que estar pesado, pesado, pesado Hay una probabilidad, les cuento de chaparrones y dormentas aisladas Hacia la tarde-noche, hay mejoramiento temporario En este caso, bueno, por la mañana La máxima va a estar llegando, les cuento ya, a los 28 grados Lo que tiene que, la humedad está altísima Y se siente muchísimo Bueno, si cambia y rota el viento hacia el sur La cosa puede cambiar, bien Fin de semana largo que se viene por delante También se extiende una mínima probabilidad de lluvias Hacia el sábado, pero les cuento que ya el domingo Y el lunes va a estar lindo, ¿no? Por lo menos no hay, la probabilidad es nada Que esté lloviendo Y hay un descenso de la temperatura, señores Bien, hasta las 10 de la mañana Lo hacemos compañía, 3D FM Líder 104.5 Saliendo por internet en www.líder1045.com.ar Desde allí nos escuchan en todo el país y en todo el mundo Ahí está Jorge Carranza en la elección de la radio La producción general de esto que es Líder Noticias Martín Suárez es mi nombre Les cuento rapidito a la gente de la hora 8 de la mañana Que está allá por salir de su casa La autopista 25 de mayo como se encuentra El estado del tránsito Tiene una demora 25 de mayo hacia el centro De 30 minutos, tránsito intenso Habitual de día viernes, retenciones en el triple empalme Lento movimiento hacia avenida Carabubo y Parque Chacabuco Intensa circulación desde avenida La Plata Demora extra, en este caso, hacia avenida Buedo Por siniestro vial y lento hacia avenida Jujois Choque en una motocicleta y un automóvil A la altura de avenida Buedo El motociclista se encuentra herido Hacia Liniers el estado del tránsito es normal Lo que tiene que ver con la General Paz En este momento está presentando Señor, si usted ya está por agarrar ese acceso Una demora de 35 minutos Tenga en cuenta que el tránsito es intenso Habitual de día viernes Fuerte y constante es el ingreso desde Puente La Noria Los vehículos avanzan con algunas retenciones Hacia avenida Juan Bautista Alberdi Aminora de Marcha, por momentos, entra avenida Directorio y hacia el barrio de Liniers Pausado, altura, avenida Rivadavia Y avenida Juan B. Justo Hacia Puente La Noria el estado del tránsito es normal Lo que tiene que ver con los servicios Los subtes funcionando todos con normalidad Y les cuento que los trenes En este caso, Belgrano Norte, Belgrano Sur El Roca Mitre, Puerto Madero, San Martín Y el Sarmiento Todo funcionando con normalidad A la hora 8, 10 de la mañana Señor, nos metemos en una pausa Y les cuento, hoy se viene una columna nueva En el programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Transitamos el mismo camino El de la comunicación La información Y la mañana Líder Noticias Marcha con vos ¡Movete! 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 ¡Gracias! Que alimenta los oídos de mi corazón Ella vive en mí, en cada despertar En mis sueños y secretos aún sin revelar Y yo me pierdo en su sonrisa Y ante su abismo me dejó caer Y es ella la que me lleva al cielo de la mano La que me quiere tal y como soy Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Es ella la que desata toda mi locura Esa que me acompaña en la aventura que es la vida La que cura mis heridas con sus besos Donde siempre regreso Ella vive en mí, como la pasión Que acelera los latidos de mi corazón Ella vive en mí, en cada poro de mi piel Y no hay nada que mis ganas pueda detener Y yo me pierdo en su sonrisa Y ante su abismo me dejó caer Y es ella la que me lleva al cielo de la mano La que me quiere tal y como soy Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Ella es ella la que ensata toda mi locura Esa que me acompaña en la aventura que es la vida La que cura mis heridas con sus besos Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Ella es ella la que ensata toda mi locura Esa que me acompaña en la aventura que es la vida La que cura mis heridas con sus besos Donde siempre regreso Porque ella vive en mí Ella vive en mí Ahora las mañanas de FM Líder tienen otro aire Líder Noticias Ágil, dinámico, objetivo Mantenete informado con los temas que a vos te interesan Líder Noticias De lunes a viernes Desde las 8 y hasta las 10 Por FM Líder 104.5 8 de la mañana, 15 minutos Continuamos en Líder Noticias A través de FM Líder 104.5 Ya les abro nuestra vida de comunicación 4753-5433-4754-0507 Salimos a través de internet en www.líder1045.com.ar Y nos pueden seguir en Facebook En Facebook En Facebook barra FM Líder 1045 Y a través de Twitter Twitter barra Líder 1045 también Ahí tienen todas entonces nuestras vías de comunicación abiertas Para que llamen a la radio O a través de estos medios Puedan también contactarse con nosotros Bueno, les decía señores Que en el día de hoy Tenemos una nueva columna En el programa de Líder Noticias Que va a continuar todos los viernes Esto está ligado Tiene que ver con el deporte Y mejorar la calidad de vida Lo tengo acá Al profesor Profe deportivo De gimnasia Personal trainer A Matías Calvo En esta columna Que llamamos Vida saludable ¿Verdad? Exactamente Martín Buen día Y bienvenido Matías Muchas gracias Buen día a los oyentes Sí, como bien decías Martín La idea de esta columna Es hacerla todos los viernes Y bueno Hablar un poco A los oyentes De cómo mejorar la calidad de vida Vamos a dar algunos consejos Algunos tips Sobre los beneficios De la actividad física Y bueno A partir de eso Llevar una vida más Más saludable Como dice el nombre de la columna En el día de hoy Vamos a hablar De un problema Que actualmente Le produce a varias personas Que es el sedentarismo ¿Sí? Hoy en día Con el avance De la tecnología Muchas cosas Nos resultan Cómodas ¿Sí? Hoy en día Desde nuestra casa Apretando un botón Podemos estudiar Trabajar Hacer las compras Pedir comida El tiempo de ocio Lo podemos usar Para Estar en la compu En el teléfono En las redes sociales Está todo lindo Todo muy cómodo Pero Eso trae Trae problemas Trae consecuencias Que a veces No la tenemos en cuenta Y esos Esos problemas Son el sedentarismo Que Trae a su vez Otras consecuencias Que vamos a hablar ahora Sí Ahora tengo una pregunta Patiés Y dejo continuar Sí, cómo no Hay un cambio cultural Muy grande Pero Enorme Es el cambio cultural Que hay En cuanto a lo que mencionabas Yo me acuerdo Que cuando era chico Mínimamente Tenía una plaza Cerca de mi casa Y estábamos jugando La pelota Corríamos Juevamos la pelota Siempre estamos haciendo algo Exacto No estábamos adentro Porque no teníamos Toda la No había internet No Los celulares Con toda la tecnología Que hay No existían las redes sociales Nada No teníamos nada De tecnología Al alcance de nuestra mano Lo único que había Era la tele Y ya sabíamos Que había un dibujito X Y a la tarde Habíamos ese dibujito Y nada más Pero estábamos de chicos Jugando a la pelota O estábamos afuera Con las bolitas O el patín O lo que sea Ahora los chicos No están más en las plazas O jugando a la pelota O reunidos en la vera No existe más eso Exactamente Como bien decías Culturalmente fue cambiando A través de estos últimos años Ya no se ven tantos chicos Jugando en la plaza Pero bueno Yo a veces defiendo mucho Todo lo que es El club de barrio ¿No? Yo creo que eso No se tiene que perder Eso hay que fomentarlo mucho Que los chicos Hoy en día Por ahí Por temas De los padres Que están preocupados Por la inseguridad Y prefieren Que no estén en la calle Y bueno Es un buen momento Para fomentar La vida del club Y que no se pierda El club de barrio Ahí los chicos Están contenidos Están con Profesores de educación física Que los pueden formar Y incentivar A hacer deporte Este Y bueno Como bien decías Hoy se está reemplazando Toda esa vida De plaza Y de jugar a la pelota O hacer algún otro deporte Por bueno Por los videogames Y el celular Y las redes sociales Bueno A los chicos también A temprana edad Ya les produce Ciertos problemas Hoy en día Encontramos chicos Ya con niveles De colesterol alto Y sobrepeso Que bueno Va ligado también Y bueno Es un problema Que hay que prestar atención Sobre todo Los padres Tienen que prestar atención A eso Inculcarle a los chicos Una vida deportiva Y una vida de club Que es bastante Más sano Que estar en casa Comiendo chatarra Y estar frente a una compu Así que bueno La idea también Es aconsejar A los padres Para que incentiven A los chicos A acercarse al deporte Y a la vida sana Bueno Como decía El sedentarismo Trae sus consecuencias El cuerpo humano Tenemos que saber Que está Preparado para moverse O sea Si el cuerpo humano No se mueve Causa problemas Y uno de los problemas Es el sobrepeso Como había dicho recién Y La obesidad Que es un problema Mayor todavía El sobrepeso Y la obesidad Trae a su vez Otras consecuencias Que son el colesterol La diabetes La hipertensión arterial Problemas cardiovasculares Y bueno Y después a su vez La falta de masa muscular Las malas posturas Y bueno Todo eso a su vez Lleva a que la persona Tenga una autoestima baja Porque se ve Con sobrepeso Con una mala postura Sin masa muscular Y bueno La persona al verse el espejo No se ve bien Y eso produce Una autoestima baja Entonces Lo que recomendamos Es Que la gente Que pasa mucho tiempo En casa O en la oficina Sin actividad física Recomendamos que se acerque A un gimnasio Y los gimnasios Tienen varias opciones Como para Para poder elegir Diferentes actividades Yo aconsejo Yo aconsejo que Que cada persona Vaya probando Diferentes actividades Y elija Lo que mejor Le gusta Hoy en día Hay clases de baile Clases funcionales Recomiendo también Mucho Pilates Yoga Natación Para mejorar la postura Y bueno Que se tomen Un ratito de su vida Para la actividad física Que es bastante saludable También me encuentro con gente Que me dice Mirá Pero la verdad No tengo tiempo No me hago un tiempito Entre el trabajo Los chicos El estudio Y tengo que salir A hacer las compras Y no No me queda Un tiempo Para Para hacer actividad física Bueno En ese caso Yo aconsejo Que cambiemos un poquito Los hábitos De la vida cotidiana Por ejemplo Si vos vivís O trabajás En un edificio Bueno Te aconsejo Que en vez de usar El ascensor Puedas usar Las escaleras Si Si tenés que ir A tomar el colectivo Para ir al trabajo O para ir a estudiar Te podés bajar Dos o tres paradas antes Y hacer una linda caminata Que tampoco tenés que invertir Plata Sino tiempo A veces es cuestión de eso No invertir plata Sino también Cambiar los hábitos Y invertir en tiempo Si tenés que hacer las compras En vez de agarrar el auto Para ir al kiosco Te vas caminando Si tenés el perrito Sacarlo a pasear De vez en cuando Y bueno Comprate una bici Si tenés la posibilidad De comprarte una bici Podés salir a pasear O andar en roller Hoy en día Las plazas Están muy lindas Y se puede aprovechar Para ir a caminar Para andar en bicicleta Para andar en roller Y no te cuesta Ni siquiera dinero Es cuestión de De concientizarse Y tomarse el tiempo Para hacerlo Este Y bueno Así como también decíamos Las consecuencias De la actividad física También tenemos Los beneficios Perdón Las consecuencias Del sedentarismo Tenemos Los beneficios De la actividad física Que bueno Es todo lo contrario A lo que dijimos De las De las Problemas Del sedentarismo Por ejemplo Si uno comienza Con una actividad física Vas a tener Otro gasto calórico Y podés Empezar a perder El peso corporal Que tenés de más Podés mejorar Los niveles De hipertensión arterial Podés evitar Problemas cardiovasculares Podés Prevenir también Un problema temprano De osteoporosis De movilidad articular De artrosis Problemas posturales Mejorar la postura Mejorar La tonicidad muscular Y bueno Hacer Mediante Trabajos aeróbicos Una buena Prevención De problemas Vasculares También Cardiovasculares Bueno Yo aconsejo Si la gente Quiere hacer Un trabajo Más específico Hoy en día También se utiliza Mucho Contratar Personal trainers Entrenadores Personales Para hacer Un trabajo Más específico Los beneficios De los profesores Es que te pueden Dar una rutina Específica A tus necesidades Te pueden Motivar A que Tengas La constancia De seguir Con la actividad Física También Te permiten Cambiar La rutina Y que no se te haga Tan monótono Te pueden Dar diferentes Planes Planes Actualizados Y eso permite Que la persona Se tome las cosas Con otro compromiso Que esté motivada Y bueno Que no pierda Esa constancia Y se tome El hábito De hacer La actividad Física Hoy en día El sedentarismo Es un gran problema Mucha gente No es consciente De esto Y bueno La idea De la columna Es esa Empezar A dar unos tips A concientizar Hoy me encuentro Con gente Con alumnos Que me dicen Que gente De 30 A 40 años Ya sufriendo Problemas De colesterol De problemas Cardiovasculares Que estos problemas Antes Anteriormente No existían A esa edad Pero como bien Vos decías Martín Hoy estos cambios Culturales Están Trayendo estos problemas Te dio una pregunta Con respecto A lo que decías Del tiempo Que por ahí Mucha gente Que es verdad Viva las corridas Ya tiene Digamos Su rutina diagramada Se levanta para ir a trabajar Después a la tarde Porque tiene que hacer cosas En la casa Etcétera Etcétera ¿Cuánto tiempo Digamos para que esto comprenda La gente Necesitas como para empezar A cambiar ese hábito Digo Porque por ahí Mucha gente tiene la cabeza Que tiene que invertir Dos, tres horas De su vida Por día Y por ahí El tiempo Es menos ¿No? Digo Con un ratito Para empezar Va Alcanza Sí ¿Cuánto tiempo sería? Sí Hoy en día Según los estudios De la Organización Nacional De la Salud Se estima que Invirtiendo 150 minutos Por semana De tu tiempo Que podrían ser repartidos De lunes a viernes En 30 minutos Con eso Alcanza para ya Mejorar tu estado físico Y tu bienestar Así que yo creo Que tomando Media horita Que lo podés hacer En cualquier momento Del día Ya con eso Es suficiente Para que vos Te empieces a sentir mejor Empieces a nivelar Tus niveles De hipertensión De diabetes De colesterol Empieces a tener Un mejor estado aeróbico Y mejorar Tu tonicidad muscular Como antes decía Puede ser una caminata Un trote Andar en rollers Andar en bicicleta Irte a la pila Si te gusta el agua A nadar Contratar un profe Para que te haga Una rutina más específica Acercarte a un gimnasio Y tenés miles de opciones Hoy en día Para hacer También está en eso También Encontrar Lo que te gusta Lo que te permita Tener una Una constancia Y bueno De alguna manera Ir agarrando el hábito De la actividad física Tengo una pregunta Para vos Matías Bueno Preguntale a Matías Cuánto tiempo Más o menos Es aconsejable La actividad física Cuánto tiempo Y cuántas veces Por semana Es aconsejable Hacer actividad física Mariana de San Martín Me pregunta Si Mira Yo recomiendo Que todos los días Puedes hacer actividad física Lo que yo recomiendo Como decía recién Es hacer Aunque sea Media horita por día Y si no Te puedes tomar Mínimo dos O tres veces por semana Te haces una horita Te puedes ir al gimnasio Como decía O tomarte una horita Para hacer la actividad Que quieras Pero dos o tres veces Por semana Para empezar Está bien Y también me pregunta Julio Que aconsejas Caminar o correr Mira Para una persona sedentaria Que es el tema Que estamos hablando hoy Yo aconsejo Que empiecen caminando Caminando Con una caminata Y a medida Que avance Esa caminata Que el ritmo Sea un poquito mayor Y después Con el tiempo Se puede ir Agregando Algún trotecito De a poco Y con el tiempo La capacidad Aeróbica Se va a ir mejorando Y va a llegar Un momento Que te puedes hacer Media hora O una horita De trote Tranquilamente Pero aconsejo Al principio Alguien que no está entrenado Que empiece Con una caminata Que ya es mucho Buenísimo Gracias Gracias a vos Martín Y bueno La idea es esa Ir aconsejando Tomando conciencia Y bueno Cualquier pregunta Acá que quieran hacer A la radio Será contestada Buenísimo Bien Nos vamos a meter A una pausa Matías Y continuamos Gracias Transitamos el mismo camino El de la comunicación La información Y la mañana Líder Noticias Marcha con vos Movete En San Martín Promovemos la cultura El deporte Y el encuentro comunitario Por eso Adquirimos y recuperamos El emblemático Centro Cultural Pérez De Villa Lynch Y conformaremos allí Un nuevo parque escuela Un espacio público Educativo Y deportivo Abierto a la comunidad Donde los vecinos de San Martín Podrán disfrutar Todo el año De actividades recreativas Sigamos cambiando San Martín Municipalidad de San Martín Ahora Las mañanas de FM Líder Tienen otro aire Líder Noticias Ágil Dinámico Objetivo Mantenete informado Con los temas Que a vos te interesan Líder Noticias De lunes a viernes Desde las 8 Y hasta las 10 Por FM Líder 104.5 La soledad Se hace carne en mí Y la noche Parece un desierto Pero llegas tú Con tu inmensa luz Y te declaras Sueña de mis sueños Tiempo Viste un color azul Parecido a un suspiro Del cielo De solo saber Que te voy a ver Y a regalarte Todos mis momentos Vas a ver Vas a ver Me llegar Vas a oír Mi canción Vas a entrar Sin pedirme La llave La distancia Y el tiempo No saben La falta Que le hace A mi corazón La soledad Se hace carne en mí Y la noche Llegar Vas a oír Vas a oír Mi canción Vas a entrar Sin pedirme La llave La distancia Y el tiempo No saben La falta Que le hace A mi corazón Porque puedo Porque puedo Callar Mis palabras Escucharte En el viento Hablar Porque puedo Soñar Para verte Y tenerte Aún sin soñar Vas a verme Llegar Vas a oír Mi canción Vas a entrar Sin pedirme La llave La distancia Y el tiempo No saben La falta Que le hace A mi corazón Vas a verme Llegar Vas a oír Mi canción Vas a entrar Sin pedirme La llave La distancia Y el tiempo No saben La falta Que le hace A mi corazón La radio Te moviliza Escucha Líder Noticias Y ponen Movimiento En la mañana A donde la quieras Llegar A donde quieras Ir Líder Noticias Te acompaña Todos los días Y hasta las 10 Hasta las 10 Come on baby Light my fire Come on baby Light my fire Try to set the night On fire The time to hesitate Is through The time to wallow In the mire Try now we can only lose And our love Become a funeral pyre Come on baby Come on baby Light my fire Come on baby Light my fire Try to set the night On fire Yeah Ocho de la mañana La 35 minutos Estás escuchando Líder Noticias A través de FM Líder 104.5 Bueno les contaba Según el Servicio Meteorológico Nacional La máxima estimada Para el día de hoy 28 grados Está pesado el ambiente Mucha humedad Si en este caso Bueno hay una probabilidad De lluvia Hacia la tarde noche Con chaparrones Y tormentas aisladas Y vientos moderados Sale desde el sector sur Cambiando a direcciones Variables Bueno la probabilidad Todavía está Está anulado Está feíto todavía En este caso 28 grados Entonces la máxima Bueno un ratito Te voy a contar Lo que va a estar pasando Con el plástico El tiempo extendido Si para este fin de semana largo Que ya estamos ahí A puertas Mucha gente Ya se ha ido Mucho movimiento de tránsito En el día de ayer Parecía viernes ayer Había mucho coche en la calle Y bueno ya se notaba Movimiento de mucha gente Que ha tenido la suerte De irse a descansar Y agarrar este fin de semana largo Bueno a partir de 100 Parece que el domingo Que va a tocar Buen clima Para la gente Que ha podido salir Bien Perfecto Bueno continuamos con Matías Calvo Profesor de educación física De personal trainer En esta columna De vida saludable Bueno estabas contando El tema del sedentarismo El cambio cultural En los jóvenes De estar siempre adentro Con las computadoras Los juegos Redes sociales El celular y demás Que en este caso Han cambiado Lo que es Salir a jugar A una plaza Al fútbol Correr O ir a un gimnasio Por ese modo de vida Que está trayendo Complicaciones Y al adulto Que dice No tengo tiempo No puedo Diez minutos Media hora No me alcanza O sea nos verías contando Todo esto que La verdad Bueno nos va cambiando Un poquito la cabeza De cómo Y orientando Cómo realmente Si tengo voluntad Puedo tomar Aunque sea media hora Para caminar Y empieza uno A hacer un modo O un hábito distinto De vida ¿Verdad Matías? Exactamente Estos cambios culturales Y estos ritmos de vida Están trayendo estos problemas Y bueno La idea de la columna De todos los viernes Va a ser esto ¿No? Concientizar Tomar conciencia De que Muchas cosas cotidianas Cambiaron Que los chicos Cambiaron jugar en la plaza Por estar en una red social O estar con la compu O con los videojuegos Y bueno Es un llamado Atención a los padres Para que Acerquen a los chicos A los clubes Y a los deportes Y a los adultos Cambiar el estilo De vida Y tomarse Un ratito Cada día Para Para concientizar Y hacer Una actividad física Que ya el hecho De empezar a caminar O subir una escalera O bajarse unas paradas Antes del colectivo Ya ayuda A cambiar Su vida Bueno Y a la gente Que nos está escuchando Aprovechen el fin de semana Largo Si están en un Si viajaron Y están en un lindo lugar Aprovechen Que el fin de semana Va a estar lindo Aprovechen a caminar A estar al aire libre A respirar un poco De buen aire Salir un poco Del encierro Y de Este ritmo Loco De la ciudad Y bueno Nos vamos a estar viendo El viernes próximo Si me quieren Hacer alguna consulta O si quedó alguna duda De lo que hablé hoy Me pueden escribir A matiasprof Arroba Gmail Punto com Ahí me pueden consultar Lo que quieran Si hubo alguna duda O si esto que hablamos hoy Les está tocando de cerca Me lo pueden consultar Y bueno Te agradezco Martín Por el espacio Espero que haya Servido para Concientizar A nuestros oyentes Y bueno Todos los viernes Vamos a seguir Con estos consejos Vamos a tocar Diferentes temas Siempre relacionados A la vida saludable Y cómo mejorar La calidad de vida Buenísimo Muchísimas gracias Matías Calvo Bueno Nos reencontramos entonces El viernes que viene Con esta columna Vida saludable Que está Está todo ligado al deporte A cambiar el hábito De vida de las personas Que en este caso Han abandonado totalmente Ni no hacen nada Cero deporte Y bueno Esto nos va a ir ayudando De a poquito A cambiar un poco la cabeza Gracias Matías Será entonces Hasta la semana que viene Muchas gracias 8 de la mañana 39 minutos Nos metemos nuevamente En una pausa ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora las mañanas de FM Líder Tienen otro aire Líder Noticias Ágil Dinámico Objetivo Mantenete informado Con los temas Que a vos te interesan Líder Noticias De lunes a viernes Desde las 8 Y hasta las 10 Por FM Líder 104.5 A fuego lento Tu mirada A fuego lento Tu nada Vamos trabando Esta locura Con la fuerza De los vientos Y el calor De la ternura Sigue el camino Del cortejo A fuego lento A fuego viejo Sigue avivando Nuestra llama Con todo lo que te quiero Y lo mucho Que me amas A fuego lento Me haces agua Contigo tengo El alma enamorada Me llenas Me vacías Me desarmas Ay, ay, ay Amor Cuando me amas A fuego lento Revoltosa Carugues Carugues Que parecen Mariposas Se cuelan Por debajo De la ropa Y van dejando El sentimiento Amor Por cada Fuego lento A fuego lento Con mi cintura Con mi cintura A fuego lento Y con misura Vamos tramando Este alboroto Con la tampa De los mares Y el sabor De poco a poco Sigo el camino De cortejo A fuego lento Fuego en lleno Sigo avivando En nuestra llama Tantos días Como sueños Tantos sueños Que no acaban Fuego lento Me hace salvar Contigo Tengo el alma Enamorada Me llenas Me vacías Me desarmas Ay, 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 ay Al amar Cuando me aman A fuego lento Revoltosas Carugues Que parecen Mariposas Se cuelan Por debajo De la ropa Y van dejando El sentimiento Amor A fuego lento A fuego lento A fuego lento Ay, 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 ay A fuego lento 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 Me hace salvar Contigo Tengo el alma Enamorada Me llenas Me vacías Me desarmas Ay, ay, ay Al amor Cuando me aman A fuego lento A fuego lento Revoltosas Carugues Que parecen Mariposas Se cuelan Por debajo De la ropa Y van dejando El sentimiento Amor A fuego lento A fuego lento Me hace salvar Contigo Tengo el alma Enamorada Me llenas Me vacías Me desarmas Ay, 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 ay Al amor Cuando me amas A fuego lento Revoltosas Las caritas Que parecen Mariposas Se cuelan Por debajo De la ropa Van dejando El sentimiento Amor Por cada Fuego Amor Por cada Fuego Amor Por cada Fuego lento Amor 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 La radio Te moviliza Escucha Líder Noticias Y ponen movimiento Y ponen movimiento en la mañana A donde la quieras llevar A donde quieras ir Líder Noticias Te acompaña todos los días Y hasta las 10 Y hasta las 10 Come with me tonight Amor 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 Bueno, bien, ¿eh? Linda columna la que estamos compartiendo hace instantes nada más, con el profesor Matías Calvo, lo cual implica que uno vaya tomando conciencia de las cosas que decía, para un cambio de vida, más saludable, ir entrando a poquito en esto que es el deporte, que nos va a ayudar y mucho, ¿eh? No solo a mejorar la calidad de vida, sino obviamente también en lo que tiene que ver con la salud. Ocho de la mañana, 48 minutos, 21 grados, la temperatura en Buenos Aires, la máxima estimada, como les decía, para el día de hoy, 28 grados, con una probabilidad de lluvia nuevamente hacia la tarde noche, pero puede cambiar, recuerden que esto es pronóstico del tiempo, ¿sí? Según el Servicio Meteorológico Nacional, hay una probabilidad para el día sábado también, para el día de mañana por la mañana, la probabilidad es muy baja, pero el fin de semana largo va a estar espectacular en Buenos Aires. Lo que va a haber, les cuento y les anticipo, es un descenso de la temperatura, ¿sí? En este caso van a estar descendiendo a 22 grados las temperaturas máximas, ¿bien? Así va a haber un descenso de la temperatura en Buenos Aires, va a estar lindo, va a estar agradable para disfrutar la gente que se ha ido, la que está acá, que se queda en su casa, para disfrutar del clima, para salir a algún espacio verde, para pasear o para estar en su casa. La verdad que el clima va a acompañar y mucho, por lo menos no va a llegar los próximos días, ¿bien? Bueno, les cuento terrible lo que pasó el día de ayer con el tema de la FASCÁNDALO, escándalo. En este caso, bueno, hay mucha polémica, gente que se levantó, gente que no votó, Marcelo Tinelli muy enojado en el día de ayer también. Fue una frustrada votación, ¿sí? Fue una frustrada votación en la AFA y, bueno, y abrió una lista de unidad, ¿eh? Un sobre con dos boletas obligó a suspender la elección que hubiese terminado, en este caso, 38-37 para Marcelo Tinelli o Luis Segura, ambos dieron un mensaje conciliador, en este caso, de cara al futuro, el nombre de Armando Pérez, en este caso, y el papel de Macri. Bien, bueno, se vio, ¿eh? Ayer uno miraba, en este caso, directamente, la elección, en vivo, bueno, y se veía y después se marcaban, en un noticio mostrán cómo había gente que se había levantado y se había ido directamente, ¿sí? No había emitido, en este caso, el voto. Bueno, la enorme expectativa en el predio de la AFA en el 6a dio paso a la confusión y la incertidumbre. En apenas segundos, los vedores de la Inspección General de Justicia se miraban atónitos y se agarraban la cabeza. Cuando terminaron de contar, los votos tenían 76 boletas y los asambleístas que habían, en este caso, sufragado para elegir al nuevo presidente de la entidad, habían sido 75. El recuento indicaba que Marcelo Tinelli y Luis Seguras habían cosechado cada uno 38 votos. El error se habría dado porque un asambleísta puso dos boletas en el sobre y luego estas fueron a parar a la pila general sin que sea detectado por, en este caso, los tres hombres de la Inspección General de Justicia. Bien, a continuación pasaron algunos minutos en los que nadie sabía muy bien qué hacer, hasta que el presidente de Boca, Daniel Angelisi, pidió el micrófono para proponer que se vuelva a votar. Pero a mano alzada, dijo, ¿eh? A algo que fue rechazado de plano por la mayoría de los asistentes. El estatuto, en este caso, lo prohíbe. En tanto, Jorge Brito, vicepresidente de River, sugirió un cuarto intermedio para barajar y dar de nuevo. Así se hizo con todos ya pensando en repetir la votación. Sin embargo, esto se volvió imposible, ya que dos asambleístas habilitados para votar se habían retirado del predio de la AFA, que esto fue lo que se vio en televisión, lo que le estaba comentando recién. Julio Koropeski y Ángel Lozano, presidentes del Crucedo del Norte de Excursionistas, respectivamente, ambos apoyaban a Etinelli. De esta manera, si la votación se hubiese hecho otra vez, segura hubiese resultado ganador, ya que Etinelli perdía los votos de Koropeski Lozano. Mientras se desarrollaba la asamblea, Lozano sufrió un ataque contra su casa, que fue vandalizada por manos anónimas, con pintadas en las que se acusaba a este hombre, obviamente de traidor. Una vez confirmadas las ausencias de Koropeski y Lozano, habló segura. El expresidente de Argentina Juniors dijo que se vivió una situación insólita. Atribuyó lo ocurrido a un error e hizo un llamado a la unidad, en este caso, ¿bien? Bueno, su argumento era, en este caso, lo reñida que había sido la votación con un virtual empate, más allá del voto de que, en este caso, obligó a la suspensión. Ese voto que apareció ahí de más. Ese voto que apareció ahí de más por otro lado. Bueno, minutos después, el mensaje conciliador y de unidad se vio reforzado por Tinelli, quien brindó una conferencia de prensa con Segura a su lado. El conductor hizo referencia, en este caso, a la situación extraña y dijo estar sorprendido por todo lo que había ocurrido. De todos modos, se mostró a favor de avanzar en un posible acuerdo. Tinelli admitió, en este caso, que los bocadurnas estaban equivocados y, en sintonía con Segura, habló de casi un empate. El mensaje, por otro lado, de Tinelli y Segura dejó la puerta abierta a una lista de unidad que podría no estar encabezada por ellos, sino por Armando Pérez, el presidente de Belgrano. Así que, en este caso, había tenido, en su momento, la intención de competir como candidato, pero no pudo reunir los avales necesarios si se quedó en el camino. Y él dijo ayer, que alguien piense en mi nombre para una lista de unidad es un orgullo. Lo dijo en diálogo, precisamente, con Tine, que era el que mostraba las imágenes de lo que le venía comentando hace instantes. Bueno, bochorno, en el tema de la FA. Por ahí también se comentó, se dijo, que hubo algunos dirigentes amenazados. Hubo algunos dirigentes amenazados, levantaron el teléfono, los llamaron, los amenazaron, en este caso, ligado a esto, con el tema de la votación y demás. Por ahí, ayer también lo vi a Vila hablando, haciendo declaraciones en televisión, y dijo que esto, en este caso, era todo un tema del grondonismo, que estaba el grondonismo detrás, que Tinelli no tendría que negociar, no tendría que hacer ningún tipo de acuerdos, en este caso, por lo que sucedió, que tendría que rechazar todo tipo de acuerdos. Que realmente, si se quiere un cambio en el fútbol argentino, como es lo que viene planteando Tinelli hace años, como es lo que viene diciendo Vila también, él no tendría que hacer ningún tipo de acuerdo con el grondonismo, por lo que ha sucedido ayer, ahora probablemente, y lo que se espera o se especula es que Tinelli avance en un posible acuerdo, en este caso. Bueno, vamos a ver qué sucede en las próximas horas con este tema, pero realmente un bochorno, un bochorno terrible. Digo, nos deja con la peor imagen hacia afuera de un país donde no puede haber una transición tranquila, ordenada, donde una presidenta complica las cosas al nuevo presidente, y después esto, ¿no? Después esto, digo, qué imagen internacional linda que venimos teniendo. Ocho de la mañana, 55 minutos. Señoras, nos metemos en la pausa y se viene la segunda hora de Líder Noticias. La radio te moviliza, escuchá Líder Noticias y poné en movimiento en la mañana, a donde la quieras llevar, a donde quieras ir. Líder Noticias, te acompaña todos los días y hasta hasta las 10. hasta las 10. Tanto amor Yo nací para ti, tú también para mí Ya no sé que morir es tratar de vivir Sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce su incensa Me siento en las nubes cuando tú me besas Siento que vuelo, si salto del cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brindante mi cero Te quedan pequeñas, la frase te quiero Por eso mis labios me dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 hay amor Este amor que toma espuma, sube Que cuando te tomo de la mano Voy a partir camino en las nubes Parece una herida que yo no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar Con algo tan especial Le agradezco al tiempo Que me ha deportado que la cosa pueda llegar a cualquier momento Yo no imaginaba que conocer algún día haya sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Mi niña bonita, mi dulce princesa Y siento las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo, si salto del cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brindante mi cero Te quedan pequeñas, la frase te quiero Por eso mis labios Si dicen te amo Contestamos juntos Mas nos enamoramos Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 hay amor En este momento No podrás dejar de bailar esta canción La 21 Incompulsible Y únicamente tú Mi niña bonita Ahora las mañanas de FM Líder tienen otro aire Líder Noticias Ágil, dinámico, objetivo Mantenete informado con los temas que a vos te interesan Líder Noticias De lunes a viernes Desde las 8 y hasta las 10 Por FM Líder 104.5 FM Líder 104.5 Comienzo de espacio publicitario Ese aroma de recién horneado Decime si no te dan ganas de entrar cuando pasas por nuestro local Panadería y confitería La Flor de Lynch Elaboración propia Abierto de lunes a lunes Comida para llevar Envíos a domicilio 4713-0372 Panadería y confitería La Flor de Villa Lynch Visita Y descubrí lo más delicioso Rodríguez Peña 4.502 Esquina Heredia Villa Lynch San Martín En San Martín promovemos la cultura El deporte Y el encuentro comunitario Por eso Adquirimos y recuperamos El emblemático Centro Cultural Pérez de Villa Lynch Y conformaremos allí un nuevo parque escuela Un espacio público Educativo Y deportivo abierto a la comunidad Donde los vecinos de San Martín Podrán disfrutar todo el año De actividades recreativas Sigamos cambiando San Martín Municipalidad de San Martín Papelera Alcorta Sociedad Anónima Fabricación de servilletas y artículos de embalajes Impresión de papel y servilletas Papelera Alcorta Sociedad Anónima Departamento de Ventas Carlos Mainardi Teléfono 4-919-3151 Interno 103 Nextel ID 54 Asterisco 469 Asterisco 775 Celular 15 60 28 8706 www.papeleraalcorta.com.ar ¿Te gustaría navegar por internet desde tu casa? Llama a Skymax El servicio de internet que no utiliza cable ni teléfono Además te ofrece un 50% de descuento en la instalación Si vives en Gran Buenos Aires, chatea, mirá videos y compartí fotos con tus amigos aprovechando esta super promo Disfruta Skymax como Virginia Gallardo llamando al 50-93-5000 Skymax La comodidad de navegar por internet desde tu casa Mayorista de helados Nigolú La gama más amplia, elaboración de primera calidad Palitos de crema, agua y bañados, tacitas, conos helados Tortas artesanales, potes de 3, 5 y 10 litros Vendemos hielo en bolsas de 5, 10 y 15 kilos Nos encontramos en Ruta 8, 2834, esquina La Crujía, San Martín Vení, endulzate el día Alumireg, fábrica de aberturas de aluminio de mediana y alta prestación Alumireg, línea Modena, A30 y Rotonda Alumireg, atendido por sus dueños Gonzalo y Juan Cruz Requejo 4-754-2705 Monteagudo, 1353, Villalín Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución Mejor, consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín Tus derechos, nuestro deber Dejó de funcionar Dejó de funcionar Y lo tenés en una caja juntando polvo Porque no encontrás a nadie responsable Que te solucione el problema Electrónica Yurcon Es la mejor solución inmediata y efectiva Audio, video, computación, sistema de seguridad Decodificadores de TV, componentes Martín Fierro, 5.986 Día Bosch Teléfono, 4-844-3605 Hacemos funcionar todo Electrónica Yurcon Día de la Virgen en Tigre Este 8 de diciembre a las 18.30 horas Celebramos la Santa Misa en La Valle y Madero A las 20 salimos desde la estación fluvial para la procesión náutica A las 21 acto de cierre y bendición en el Paseo Victorica entre Colón y Tacuarí Coronamos la celebración con fuegos artificiales y el recital gratuito de Coti, Axel y Luciano Pereira En el playón de la estación de trenes de Tigre Te esperamos con toda tu familia Más información www.tigre.gov.ar ¡Sigamos creciendo! ¡Tigre, municipio! FM Líder 104.5 Fin de espacio publicitario Transitamos el mismo camino El de la comunicación La información Y la mañana Líder Noticias Marcha con vos ¡Movete! ¡Movete! Hoy te invito a ver el sol Aunque sea medianoche Hay un sol El sol en tus ojos Hoy te invito a ver el sol A tocar el cielo con las manos hoy Hoy te invito a ver el sol en tus manos El sol en tus manos A partir de hoy Hoy te invito a ver el sol Está despertando el sol Está despertando el sol Desnuda de nubes tu cielo Salgamos a respirar Abrir las ventanas del alma No hay tiempo para perder La revolución no es mañana Hoy te invito a ver el sol Hoy te invito a ver el sol A tocar el sol en tus manos Hoy te invito a ver el sol en tus manos Hoy te invito a ver el sol en tus manos En lo más profundo en tus manos En lo más profundo del alma Los sueños son realidad Si no encarcelas la esperanza Te ofrezco mi corazón Mi calma, mi voz, mi guitarra No hay tiempo para perder La revolución no es mañana Hoy te invito a ver el sol Aunque sea medianoche Hay un sol en tus ojos Hoy te invito a ver el sol A tocar el cielo con las manos Hoy Sol en tus manos Hoy te invito a ver el sol Que sea medianoche Hay un sol Hay un sol Sol en tus ojos A partir de hoy Yo te invito a ver el sol Transitamos el mismo camino El de la comunicación La información Y la mañana Líder Noticias Marcha con vos Movete Thunderство You know that it would be untrue ¡Suscríbete al canal! 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 las Secretarías de Obras y Servicios Públicos avanza sobre la calle Ibarborou, entre Patagonia y Primero de Agosto, en la construcción de pavimento de hormigón y la colocación de sumideros y desagües para completar la obra hidráulica. Además se trabaja en la nivelación de la calle Corrientes, entre Triunvirato y Mitre, donde aproximadamente se colocará el hormigón y se realizarán obras hidráulicas. Asimismo continúa la pavimentación de tres cuadras sobre Buenos Aires, desde Triunvirato hasta San Martín, en Barrio Uta. A través de esta iniciativa ya se asfaltaron 325 calles de tierra, en barrios como Independencia, 9 de Julio, La Carcova, Barrio Uta, Villa Hidalgo, Barrio Nuevo, Costa Esperanza, 8 de Mayo, Villa Zapiola, Villa Maipú, Villa Bonich, Bilingur, Barrio Libertador, Barrio Parque Sur Rorais, Villa Lanzón y Loma Hermosa, Las Ranas, Barrio Martín Fierro y Barrio Cooperativa, 10 de Diciembre. Esta acción forma parte del Plan de Obras 2012-2015, que comprende tres ejes, mejoras en el espacio público, renovación urbana y urbanización de villas y asientamientos precarios con aguas, cloacas, luminarias y pavimentos. Bueno, estuvo entonces ahí el Intendente recorriendo nuevas obras de pavimentación, en este caso en el Barrio, 9 de Julio. Vemos la foto, la gente que se acerca a saludarlo, y bueno, obviamente también agradeciendo la obra que se ha hecho allí. 9 de la mañana, 18 minutos, compartiendo las noticias de Zona Norte a www.lidernoticias.com.ar Un solo sitio, un solo lugar que usted va a ingresar y se va a enterar todo lo que está sucediendo aquí en San Martín, en Zona Norte y por supuesto en todo el conurbano bonaerense. 4753-5433-4754-0507, nuestra vía de comunicación. Nos puede seguir en Facebook, en Facebook barra FMLider1045 y en Twitter, Twitter barra Lider1045, toda nuestra vía de comunicación abierta para que usted se contacte con nosotros. O nos deja la llamada o puede salir al aire, por supuesto. 9 de la mañana, 19 minutos, 21 grados la temperatura, estás escuchando Lider Noticias, atrás de FMLider104.5. Ahí está Jorge Carranza y la elección de la radio en la producción general. Martín Suárez es mi nombre. Pausa, señores, y continuamos con todas las noticias de Zona Norte. No, 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 no. Transitamos el mismo camino, el de la comunicación, la información y la mañana. Lider Noticias, marcha con vos. ¡Movete! Tonta, cómo no voy a quererte, cómo no voy a quererte, si estás en todas mis cosas y solo contigo me siento feliz. Tonta, cómo no voy a quererte, cómo no voy a esperarte, cómo no voy a adorarte, si todo el tiempo te llevo en mi mente mis sueños y mi corazón. Ni la distancia, ni todo mi tiempo, nunca podrán alejarme de ti, ni los caminos que no he caminado, ni nada, ni nadie. Te amo, te extraño, te extraño, te sueño, te espero, no puedo vivir sin tus besos, mi vida no es vida si no estás en mí. Te amo, te extraño, te extraño, te espero, me muero de ganas por verte, Tonta, cómo no voy a quererte, amor, amor, no quiero perderte. Tonta, cómo no voy a quererte, cómo no voy a extrañarte, cómo no voy a adorarte, si todo el tiempo te llevo en mi mente mis sueños y mi corazón. Ni la distancia, ni todo mi tiempo, nunca podrán alejarme de ti, ni los caminos que no he caminado, ni nada, ni nadie. Te amo, te extraño, te sueño, te espero, no puedo vivir sin tus besos, mi vida no es vida si no estás en mí. Te amo, te extraño, te sueño, te espero, me muero de ganas por verte, cómo no voy a quererte, amor, amor, no quiero perderte. Una historia que compartimos, los bellos momentos, pequeños detalles, cosas que no van a olvidarse, que aunque pase el tiempo no se borrarán. Nuestra historia de amor, una historia de dos, emociones que nunca jamás morirán, esa huella que deja los grandes amores, la pasión que siempre nos unió. Nuestra historia de amor, una historia de dos, recuerdos que viven en el corazón, palabras que supe decirte, que hacían temblar esa piel que amo y amé. Pero tú, solo tú, ¿dónde estás? Pero tú, dime tú, ¿qué harás? Pero yo, solo yo, no seré, yo jamás, quien reniegue de ti. Y si vuelves aquí, esperando estaré, hasta el último día que viva, diré, que te amo, siempre te amaré. ¡Ahora! ¡Rido! ¡Ah, ya va! ¡Bien! ¡Bien, zula! Pero tú, solo tú, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pero tú, dime tú, ¿qué harás? Pero yo, solo yo, no seré, nunca más, quien reniegue de ti. Y si vuelves aquí, esperando estaré, hasta el último día que viva, diré, que te amo. ¡Oh, oh, oh, oh! Siempre te amaré. ¡Siempre te amaré! ¡Hey! ¡Síguenle, que síguenle, que síguenle, que síguenle, que síguenle! ¡Que se dengan las palmas! ¡Sí, sí! ¡Que se dengan las palmas! ¡Sí, sí! ¡E-O-E-O! Arriba trulalero ¡E-O-E-O! Que esto se pone bueno ¡E-O-E-O! Arriba trulalero ¡E-O-E-O! Que esto se pone bueno ¡Ahí! ¡Ja, ja! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Te gusta trula! ¡O-E-O! ¡O-E-O! Es tan duro para mí ¡E-O-E-O! Tenerle que decir Que es a ti a quien yo amo Que es a ti a quien yo extraño Y contigo he de partir Y contigo he de partir Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo ¡E-O-E-O! ¡E-O-E-O! Como le digo Que ya no la quiero más Que sin ti Vivir no puedo Como le digo Que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo ¡Ay, no! ¡No puedo! ¡No puedo! Ahora las mañanas de FM Líder Tienen otro aire Líder Noticias Ágil, dinámico Objetivo Mantenete informado Con los temas que a vos Te interesan Líder Noticias De lunes a viernes Desde las 8 Y hasta las 10 Por FM Líder 104.5 Líder Noticias 9 de la mañana 28 minutos 21 grados La temperatura en Buenos Aires Quedó ahí clavadito Clavadito recién Como les decía Había asomado al sol Cambiando un poquito El clima por lo menos Paró de llover Hacia la tarde noche Como les vuelvo a repetir Hay una probabilidad Nuevamente de chaparrones Aislados Bien, nos vamos a meter Directamente A lo que está sucediendo Ya aquí En Tigre Acá cerquita Noticias que vamos a compartir De www.lídernoticias.com.ar Vamos directamente Hasta allí Y les cuento Lo que está sucediendo En el partido de Tigre Bueno, otorgó allí Un bono En este caso Otorgó un bono Les cuento De fin de año A los trabajadores municipales Tigre está otorgando Un bono De fin de año ¿De qué se trata esta noticia? El municipio brindó Un nuevo reconocimiento económico A los empleados Para destacar su labor Así como la efectiva Respuesta al vecino Esto se suma Al aumento Del 37% El bono de junio Entregado junto a la guindalto Y a la ayuda Al pago escolar Además en 2015 Se sumaron a la planta permanente A 450 trabajadores El municipio de Tigre Decidió cerrar el año Otorgándoles un reconocimiento económico A los trabajadores municipales De esta manera Se firmó un acuerdo Con el sindicato Que los representa Esto para efectuar Dicha acreditación En los haberes De cada salariado Al respecto El intendente de Tigre Julio Zamora expresó Cumpliendo con un compromiso Que inició Sergio Massa En conjunto con la organización Sindical Hoy firmamos Dijo un convenio Con el sindicato Para entregar el bono De fin de año Que se suma Al que otorgamos A mitad de año Con el aguinaldo Es una ayuda Para que los empleados Municipales Puedan pasar las fiestas En paz Y en familia Profundizamos Y mejoramos Las políticas de estado Eso marca una tendencia Que seguimos Desde hace mucho tiempo El bono Que se da A los empleados Municipales Con sueldos menores O iguales A 11.591 pesos Es de 2.400 Y para los que superen Los 11.591 pesos El plus será De 2.100 Y para todos Aquellos ingresados Desde el 1 de julio De 2015 En adelante Los montos precedentes Serán De un 50% Asimismo El secretario general Del sindicato De trabajadores municipales De Tigre Omar Cabral Señaló Desde 2007 Se puso en agenda El tema Del bono De fin de año A medida que pasó El tiempo El monto Se fue incrementando Fue en 2015 Muy positivo Con la ayuda Del pago escolar Que duplicó Al nacional El aumento salarial Del 37% Pase a planta permanente De 450 trabajadores Y el bono A mitad de año Es una satisfacción Muy grande Que ha sucedido Todo esto En Tigre A través del referido Reconocimiento El municipio Busca retribuir El trabajo Y el esfuerzo Realizado Y en la misma línea Incentivar A todos sus empleados Para que continúen Brindando respuestas Eficaces A los vecinos Cabe destacar Que los funcionarios Fueron exentos Privilegiando El desempeño De aquellos empleados Que tienen Un menor ingreso Además Estuvieron presentes Alejandra Nardi Presidenta Del Honorable Consejo Deliberante Walter Leonardi Secretario de Finanzas Neryda Velarde Secretaria adjunta Y Leonardo Randolini Secretario Administrativo Y Secretario De Actas Entre otros Allí en Tigre Bueno Excelentes noticias Entonces para la gente De Tigre Sobre todo para los Trabajadores municipales Que han recibido Este plus Este bono De fin de año Por parte De Intendente de Tigre Julio Zamora Bien Así están entonces Las noticias Allí Y les cuento También Que otra noticia Que nos está llegando Directamente Desde Tigre Bueno Tiene que ver Y está relacionado Obviamente Con esta temporada De verano Tigre impulsa Una nueva E innovadora Web turística La agenda La agencia Desarrollo Turístico Del municipio Lanzó Su nuevo portal www.vivitigre.gov.ar Con nuevas secciones En este caso Accesibles Herramientas online Y un atractivo diseño Y la incorporación De la experiencia En este caso Del visitante Ya se puede acceder A la nueva Plataforma online Vivitigre De la agencia Desarrollo Turístico Del municipio Desde cualquier Dispositivo móvil Donde se presenta La oferta De cada prestador Promociones especiales E información general Sobre el destino De esta manera Quienes accedan Podrán encontrar Buscador de palabras Claves Cada prestador Con presentaciones Individuales Posibilidad De realizar Consultas online Catálogo De eventos Dirigidos Al sector Corporativo Enlaces A redes sociales Twitter Facebook Youtube Entre otras Ofertas y promociones En alojamientos Gastronomía Actividades Y sitios de eventos Información general En este caso Sobre el destino Y guías de preguntas Frecuentes Además se suma A la renovada propuesta A la sección Tu experiencia Para que los turistas Con su usuario De Facebook Puedan dejar Una opinión Y puntuación Visible A los establecimientos Turísticos Visitados En este caso Hospedajes Restaurantes Y actividades Y ser vista Por todo el que navegue La página Para tener en cuenta Al momento De la contratación El segmento Fue ideado Como parte De la mejora De la experiencia Tigre Junto O dentro Al programa De sistema De calidad Incorporado Este año Por la agencia De desarrollo Turístico En este caso Destacando al público Como principal actor Otra Otra de las novedades Tiene que ver Con la sección Dedicada A las agencias De viajes Y tours Operadores Los cuales Tendrá un exclusivo Acceso A la sección Conexión Tigre En ellas Ingresa Un ágil Descarga De paquetes De servicios Turísticos Con propuestas De half day Full day Y estadía Con tarifas Especiales Los mismos Están pensados Para lanzar al mercado Los nuevos productos Así como también Afianzar a Tigre Como destino De estadía Asimismo Se incorporarán allí Las novedades Referidas al sector A través del acceso A New Leicester Y las fechas De los Fan tours Programados por el municipio De esta manera Desde la agencia De desarrollo turístico Se continúan desarrollando Herramientas accesibles Para el turista O el vecino Que en este caso Desee disfrutar del partido Durante todo El año Bien Todo el año entonces Para que la gente pueda Visitar esta propuesta Planificar tus vacaciones Vivi Tigre La agencia De desarrollo turístico Del municipio Lanzó su nuevo portal Les voy a repetir www.vivitigre.com Puntuar Con todas estas nuevas secciones Donde usted puede ingresar En este caso Bueno y lo que le venía Informando recién Muy bueno Bueno y les cuento también Que Tigre enseña inglés Junto al Cambridges En la escuela primaria Cuento de que se trata Esta noticia Que nos llega directamente Desde allí Bueno Les cuento que gracias A la gestión asociada En este caso Entre el municipio de Tigre Y la máxima autoridad De habla inglesa En el mundo 145 alumnos De sexto año De la escuela Número 15 Realizaron el examen Los chicos De la escuela primaria Número Bautista Alverdi Del Talar Realizaron el examen En este caso Titer Nivel Básico De inglés Para principiantes Que avala La Universidad De Cambridge Inglaterra En esta oportunidad Rendieron 145 alumnos De sexto año En el centro Universitario de Tigre En este sentido Luciana Padulo Subsecretaria de Educación Dijo Rendieron el examen Por tercer año consecutivo Donde se los vio Muy afianzados Somos el único municipio Que llevamos adelante Este programa Con la Universidad De Cambridge Las evaluaciones Se corrigen En Inglaterra Y se entregan Los resultados En marzo Donde les damos A los alumnos Los certificados Es el único colegio Que participó Y nos sentimos Muy orgullosos De esta prueba piloto Más adelante Vamos a tener Más instituciones Que participen Valoramos el trabajo De los alumnos La confianza De los padres Y la labor Del cuerpo docente Para que los chicos Incursionen en inglés Por su parte Sonia Stachkowitz Directora De la escuela Primaria número 15 Señaló Es el segundo examen Que vivo con los chicos Donde se ve el avance De un año al otro En el dominio del idioma Desde este momento Tienen una aplicación En el uso del idioma Como una concurrencia óptima Los chicos vienen Con mucho entusiasmo Y seguridad Y eso le provocan A los profesores Que tienen el proyecto Junto al municipio Bien Provocaron que ellos Puedan hacer este proyecto Asimismo María Laura Provisionato Entrenador y capacitador En la Universidad de Cambridge Para Argentina Chile, Brasil y Colombia Sostuvo Estamos muy contentos De los resultados De los exámenes Que hicieron los chicos En esta jornada Para marzo Estaremos entregando Los resultados Y sus certificados De manera pionera De manera pionera Si se quiere No hay escuelas Que se han sumado Todavía En ningún distrito De Buenos Aires A esta propuesta Bien Nueve de la mañana 37 minutos Señores Están escuchando Líder Noticias Nos metemos en una pausa Y continuamos La radio te moviliza Escucha Líder Noticias Y poné en movimiento En la mañana A donde la quieras llevar A donde quieras ir Líder Noticias Te acompaña Todos los días Y hasta las 10 Hasta las 10 En San Martín Promovemos la cultura El deporte Y el encuentro comunitario Por eso Adquirimos y recuperamos El emblemático Centro Cultural Pérez De Villa Lynch Y conformaremos allí Un nuevo parque escuela Un espacio público Educativo Y deportivo Abierto a la comunidad Donde los vecinos De San Martín Podrán disfrutar Todo el año De actividades recreativas Sigamos cambiando San Martín Municipalidad De San Martín Ahora las mañanas De FM Líder Tienen otro aire Líder Noticias Ágil Dinámico Objetivo Mantenete informado Con los temas Que a vos te interesan Líder Noticias De lunes a viernes Desde las 8 Y hasta las 10 Por FM Líder 104.5 Siempre serás la niña Que me llena el alma Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejana Como el horizonte Gritando en el silencio Tu nombre en mis labios Solo queda el eco De mi desengaño Sigo aquí en mis sueños De seguirte amando Será Será como tú quieras Pero así será Si yo tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado Este sentimiento Por amarte así Esta es mi fortuna Es mi castigo Será que tanto amor Alcanza está prohibido Y sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Así voy caminando En esta cuerda floja Morir tras de tu huella Convertida en sombra Despreso del amor Que me negaste un día Contando los segundos Que pasan por verte Siéndote culpable De mi propia suerte Muriendo hasta despierto Con hacerte mía Será Será como tú quieras Pero así será Si yo tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado Este sentimiento Por amarte así Esta es mi fortuna Es mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte La radio te moviliza Escucha Líder Noticias Y poné en movimiento En la mañana A donde la quieras llevar A donde quieras ir Líder Noticias Te acompaña todos los días Y hasta las 10 Y hasta las 10 Come with me tonight 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 You know that it would be untrue You know that I would be a liar If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher Come on baby, light my fire Come on baby, light my fire Try to set the night on fire The time to hesitate is through The time to wallow in the mire Trying our weekend only lives And our love become a funeral pyre Come on baby, light my fire Come on baby, light my fire Try to set the night on fire Continuamos con Líder Noticias. Bueno, por ahí en las redes sociales está circulando, en este caso, boicot a los supermercados, a las grandes cadenas, por los aumentos de precios. Para este día, viernes 4 de diciembre, el mensaje que se está dando en las redes sociales es que la gente no compre nada. No consuma en castigo a los precios que están subiendo de una manera escandalosa. Bueno, en este caso, sí, es verdad, yo adhiero a esto, que la gente realmente tiene que unirse en este tipo de cosas y no comprar absolutamente nada, sí, por lo menos por un día, como para dar una señal de que, a ver, no se abusen porque la gente tampoco es tonta, ¿no? En este caso no hay motivo para que las cosas suban de la manera que han subido en los últimos días, en la última semana tampoco. Los precios se están yendo por las nubes y en todos los productos, en este caso, sí, todos los productos están aumentando de una manera importantísima. Bueno, por ahí el mensaje en las redes sociales, a través, obviamente, del WhatsApp, también se está mandando esta cadena de mensajes, que la gente, por lo menos en el día de hoy, no consuma, no compre absolutamente nada, y sobre todo en las grandes cadenas de supermercados conocidos, que son los que están formando los precios, y están empujando, obviamente, la inflación más adelante, para más adelante de lo que está. Si tenemos un 25%, obviamente, con estos aumentos, la inflación sigue subiendo y no beneficia, en este caso, absolutamente a nadie. Bien, entonces, bueno, señores, si por el día de hoy no puede comprar, mejor, mejor porque los precios tienen que acomodarse, tienen que bajar y tienen que estar, por lo menos, volver hace un mes atrás. No son los mejores precios que queremos, pero si siguen subiendo, obviamente que nos va a complicar el bolsillo a todos los argentinos. Bien, como bien decía, todavía no tenemos un plan económico definido, se especula, se dicen un montón de cosas, muchos economistas salieron a hablar, mucha gente está asustada, atemorizada, otro tanto están esperando a ver qué suceda. Acá, digo, no hay que asustarse, no hay que, en este caso, paralizarse, sí, esperar a ver qué es lo que va a pasar después del 10 de diciembre, pero en este caso, si no hay que comprar, si no es necesario comprar, digo, perdón, no compre, no consuma, porque me parece que los precios, a como vienen, no nos va a ayudar absolutamente en nada. Bien, eso quería decirles por un lado. Bueno, y vamos a actualizar lo que tiene que ver con la noticia de acá, local de San Martín, que nos ha llegado hace minutos nada más. Les cuento que el municipio organizó una feria inclusiva en la Plaza Central. Durante la jornada, que contó con la presencia del Intendente Garol Pagatipodis, personas con discapacidad atendieron los stands de artesanías y, en este caso, gastronomía. Esto es en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La Secretaría de Desarrollo Social organizó una feria inclusiva en la Plaza Central, donde cientos de vecinos recorrieron los stands de artesanías y gastronomía. La jornada, que contó con la presencia del Intendente Garol Pagatipodis, incluyó puestos de venta a cargo de personas con discapacidad, exposiciones y distintas clases abiertas a la comunidad. Al respecto, el Secretario de Desarrollo Social, Octármin Teguía, destacó, dijo, cada año sumamos eventos y actividades a la Semana de la Inclusión para que la comunidad tome conciencia y que los vecinos con alguna discapacidad vean que tienen muchas más oportunidades de inclusión. Y continúo, en el municipio ya es natural que el personal entienda el lenguaje de señas o que los jóvenes con discapacidad puedan ir al boliche una vez al mes y que esto no sea solo en ocasiones especiales. El ciclo de actividades para la Semana de la Inclusión finalizará mañana en el Salón Malvinas del Palacio Municipal con la entrega de certificados de los distintos talleres de oficios a jóvenes y adultos con discapacidad que le permitieran incluirse en el trabajo formal y competitivo. Bueno, esto tiene que ver con la noticia que hace un ratito hablábamos de lo que también había sucedido, bien, en el día de ayer. Bueno, y asimismo les recuerdo que hoy a las 20 y 30 se va a realizar un encuentro de milonga por la inclusión en el hall de la Municipalidad cargo del grupo Tango Integrado. La gente está informada si quiere ir a ver y quiere participar. 20 y 30 si va a estar este grupo de milonga, si hay en el hall central del municipio. Así que ya saben, están informados, si quieren acercarse, vecinos pueden estar allí. Pueden estar allí, ustedes también pueden participar de esto. Bueno, esto es lo que está sucediendo aquí entonces en San Martín, señores. Bien, vamos directamente hacia Vicente López y les cuento que Radio Abierta en contra de la violencia de género allí, esto es en el marco del programa de Vivamos Sin Violencia, la Subsecretaría de Desarrollo Humano y el Centro de la Mujer, en este caso, organizaron este evento. Les cuento de qué se trata, noticias que nos llegan directamente desde allí y que estamos compartiendo en www.lidernoticias.com.ar Un solo sitio, un solo lugar, que usted va a ingresar y se va a informar de todo lo que está sucediendo. Les cuento, en el marco del programa de Vivamos Sin Violencia, la Subsecretaría de Desarrollo Humano y el Centro de la Mujer, Diana Stauwuli, se organizaron una radio abierta en la Plaza de los Inmigrantes por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Las encargadas de la organización montaron una carpa en el acceso de la plaza para convocar a las mujeres para concientizar sobre el tema y brindarles servicios. Mediante música y micrófono abierto, los profesionales generaban conciencia ciudadana y respondieron inquietudes de la gente. Las mujeres que se acercaron pudieron tener información y orientación sobre los temas de violencia con especialistas en la temática. Por otro lado, el equipo del Centro de la Mujer brinda atención inmediata a las mujeres que sufren este abuso, tanto físico como verbal, y también tiene equipos de consultas y de emergencia y tratan a los hombres con comportamientos violentos. Esta es una actividad de difusión, tratamos de informar y hacer llegar este mensaje a todas las personas. Estamos en permanente contacto con los vecinos para abordar sus problemas, brindamos asesoramiento legal y también articulamos en las áreas de salud, de educación y con la niñez. Queremos que sea un apoyo integral, una orientación en todos los aspectos, comentó Gabriela Nerman, directora general de Proposición Social. El Centro Municipal de la Mujer da contención y asistencia a las víctimas de violencia familiar y asesoramiento jurídico. Además, brinda un programa llamado Mujeres Emprendedoras para capacitar y generar empleos. También ofrece actividades culturales y deportivas. A todos aquellos que quieran información, se pueden acercar a Juan de Garay 3137 Olivos o telefónicamente de 8 a 18 al 0800 444 68 537. Bueno, vuelvo a repetir, 0800 444 685 37. Bueno, esto estaba sucediendo allí en Radio Abierta en contra de la violencia de género en Vicente López. Bueno, recordemos que violencia de género no solamente es contra la mujer, ¿no? Contra el hombre, contra niños, ancianos, etc. Esa es la violencia de género también. Bueno, así están las noticias, señores, allí en Vicente López. 9 de la mañana, 49 minutos, en la República Argentina. Ya nos estamos llegando al tramo final del programa. Se viene un fin de semana largo en Buenos Aires. Y el pronóstico del tiempo va a acompañar, señores. Les vuelvo a repetir, los que recién nos están sintonizando, los de las 9 y pico de la mañana y algún colgado ahí que recién pone la radio. Bueno, les cuento que el fin de semana va a acompañar. Domingo y lunes no va a llover en Buenos Aires. Va a estar agradable el clima. Y hay una probabilidad pequeña, pequeña para la mañana del sábado, así de algunas lloviznas aisladas. Ahora parece el tiempo mejorar en Buenos Aires. Había salido por ahí, asomaba el sol hace un ratito. La máxima estimada para el día de hoy, 28 grados, con una probabilidad de chaparrones hacia la tarde-noche en Buenos Aires también. Última vez. Y nos despedimos. La radio te moviliza. Escucha Líder Noticias y poné en movimiento en la mañana. A donde la quieras llevar. A donde quieras ir. Líder Noticias. Te acompaña todos los días y hasta las diez. Hasta las diez. Come with me tonight. ¡Sí, amor! Déjame dejarlo con esos ojos. Para Diego, mi primo. Para mi vieja, para mi tía, para Karen Chucha. Vamos a ver, a la robe. Vamos a la junta de yo, hombre. Vamos a las fechalas. Vamos a los guachos, los plátanos. Disseré. Vamos a la fechalas. Bueno. Vamos a la fechalas. Déjame intentar conquistar tu amor Me matan las ganas, me matan las ganas Déjame robar, robar tu corazón De hacerlo muy mío, de hacerlo muy mío De hacer que te olvides de amores pasados Y sientas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasías Déjame intentar, déjame intentar Déjame saber que tengo tu amor Y que es para siempre, y que es para siempre Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño De hacer que te olvides de amores pasados Y sientas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasías Déjame intentar, déjame intentar Déjame intentar, déjame intentar Déjame intentar, hacerte el amor Ahora las mañanas de FM Líder tienen otro aire Líder Noticias, ágil, dinámico, objetivo Mantenete informado con los temas que a vos te interesan Líder Noticias, de lunes a viernes Desde las 8 y hasta las 10 Por FM Líder, 104.5 Hemos llegado al final del programa Bueno, me quiero despedir con este título Que tiene que ver con la política Dice Eduardo Dualde Tengo información de que puede haber enfrentamientos El día que asume Macri El ex presidente advirtió sobre posibles disturbios El próximo 10 de diciembre Entre sectores antagónicos Y responsabilizó a Cristina Kirchner Sostuvo que el mando debe ser entregado Donde el nuevo jefe de estado diga Y que todo puede terminar, dijo, en un papelón Bueno, señores, digo, a ver ¿No piensan en el país, en los argentinos En que podamos estar un poco mejor? Digo, está bien, hay gente que, a ver Es de un partido político Y le da bronca que otro partido político O otro agente gobierne que no tenga nada que ver Con su ideología, con su pensamiento Etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, esto es así Esto tiene que ver con la democracia El juego es así Hay partidos políticos que van a gobernar durante tantos años Pasan cuatro años Y después puede venir otro Otra ideología Otro partido político, etcétera, etcétera Digo, todavía no asumieron Y ya se están diciendo un montón de cosas Y hasta parece uno interpretar Que hasta le están poniendo palos en la rueda Dijo, gente, a ver Pensemos un poco en todos los argentinos Pensemos en el país A mí no me puede gustar el color político tampoco De esta persona Pero creo que en este caso Hay que ser un poco responsable Hay que pensar no solamente En lo que uno, en la ideología que uno tiene Sino pensar en que nos tiene que ir bien A todos los argentinos Dejen lo que asuma, que gobierna Y después en base a lo que suceda La gente ahí puede recién decir Opinar, actuar, movilizarse Pero cómo es esto de querer hacer marchas Antes de que todavía un gobierno nuevo No haya asumido Ni haya tomado una sola medida económica Muchas de las cosas que se dicen en los medios Y muchas de las cosas que circulan en las redes sociales Son puras especulaciones y mentiras A partir de lo concreto y la realidad Va a ser del 10 de diciembre en adelante Ahí pueden hablar y pueden Pueden decir lo que piensen Y lo que quieran En base al desarrollo de un gobierno Y en base a lo que hagan Pero mientras tanto, señores No, todavía no asumió Digo, tantos líos para todos Digo, me parece que hay que empezar Un poquito en el país, en los argentinos Y no ser tan egoísta No ponerse tanto en la posición política Que uno tiene Sino pensar en el bien común De todos los argentinos Me parece que esa es la clave Para que nos vaya bien a todos Necesitamos paz social Necesitamos diálogo Necesitamos que nuestro país crezca Y salga adelante No queremos otra cosa, señores 9 de la mañana, 57 minutos Hemos llegado al final del programa Muchísimas gracias a todos los que nos siguen Día tras día A través de Femelider 104.5 En esta propuesta, señores Que es que usted esté bien informado Aquí en Líder Noticias Nos vamos a reencontrar el lunes Feriado en Buenos Aires Feriado largo Que se viene por delante Los que se van Disfrútenla Pásenla bien Vivan la vida, señores Tiene un feriado largo Espectacular Así que bueno Por nuestra parte Nosotros nos reencontramos el lunes A partir de las 8 Aquí en Femelider 104.5 En esto que es Líder Noticias Ahí estuvo Jorge Carranza Dirección de la radio Y la producción general Martín Suárez es mi nombre Muchísimas gracias a todos Y que tengan un excelente fin de semana Chau, chau FM Líder 104.5 Comienzo de espacio publicitario